Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal. Soy David Scorch, el jefe del grupo de oncoinmunología de Navarra Biomen. Esta es la parte 6 de una serie de vídeos dedicados a las vacunas COVID-19 y en este caso vamos a tratar el tema de las vacunas de proteínas purificadas. Os recuerdo que si os interesan estos temas y otros temas de ciencia, os invito a apuntar os a suscribiros al canal pinchando en el ratoncito que aparece a la derecha aquí. Muy bien, para este caso vamos a poner el ejemplo de IPRA, que es una empresa, no es realmente una empresa farmacéutica, es una empresa farmacéutica pero de veterinaria que generaba vacunas para animales y debido a la situación que tuvimos con la pandemia y que seguimos teniendo con la pandemia de SARS, pues decidió reconvertirse para generar vacunas que puedan utilizarse en seres humanos. Hay que destacar que no hay muchas diferencias entre producir vacunas para animales en veterinaria y vacunas para seres humanos. Es necesario sacar unas ciertas certificaciones pero los procedimientos y las instalaciones pues son prácticamente idénticas. También vamos a poner como ejemplo de este tipo de vacunas el nuestro, el que estamos desarrollando en las instalaciones de Navarra Biomed, que como muchos de vosotros sabéis, Navarra Biomed no es una empresa farmacéutica, no es una empresa, somos un centro de investigación básica donde desarrollamos tecnologías. Una vez desarrolladas esas tecnologías o esas nuevas vacunas o esa nueva manera de hacer las cosas, tendríamos que llegar a acuerdos con empresas que pueden ser IPRA u otras empresas con las instalaciones necesarias para producir vacunas a gran escala y para uso humano. Entonces también vamos a hablar un poquito sobre la nuestra, ya que en principio es parecida a la de IPRA. Mencionar que nosotros estamos desarrollando estas vacunas gracias a la financiación que nos proporcionó el Instituto de Salud Carlos III en los fondos COVID, pero también teníamos un proyecto europeo, con unos grandes grupos muy importantes en vacunación y en enfermedades virales, y nos concedieron un proyecto europeo que se llama así, la vacunación, mejora de las estrategias de vacunación para los adultos mayores. Porque antes de que surgiera la pandemia sí que sabíamos que las vacunas no son especialmente buenas en las personas mayores y las enfermedades virales son especialmente virulentas en este sector vulnerable de la sociedad. El proyecto nos concedieron para mejorar estrategias de vacunación contra gripe, contra fiebre amarilla, contra la encefalitis transmitida por garrapata y también frente al coronavirus MERS. Porque pensábamos que si había un coronavirus que iba a saltar a la población humana, ese iba a ser el coronavirus MERS, al cual dedicaré un vídeo posiblemente la semana que viene. Entonces recibimos este proyecto europeo, entre los cuales está el grupo de Albert Osterhaus y está el grupo de Luis Enjuanes y algunos grupos también belgas, alemanes, y recibimos la financiación justo antes de que comenzara la pandemia. Actualmente la Unión Europea nos ha dado el permiso para utilizar este proyecto europeo y generar estas vacunas también para SARS. Entonces lo que vais a ver aquí también está financiado por este proyecto, el proyecto Isolda. Si queréis más información, podéis ir a la página web y enteraros un poquito de quiénes somos y quiénes contribuyen a este proyecto. Vale. En primer lugar, este es el coronavirus, un coronavirus, porque puede ser el coronavirus SARS, y el componente, uno de los componentes críticos imprescindibles para formar parte de una vacuna es este de aquí, el peplómero. El peplómero. Aquí vemos una fotografía al microscopio electrónico donde podéis ver también el peplómero en la realidad. Esta es la partícula del virus. No me voy a extender mucho en explicarla porque ya lo he hecho en vídeos anteriores. Pero lo importante que quiero que sepáis es que el peplómero es una estructura que está hecha de proteína S, en la proteína de la espícula o la proteína del peplómero. Se llama espícula o peplómero. Y el peplómero, como ya he comentado antes, está formado por tres moléculas de proteína S. Aquí tenemos de nuevo el virión. Y si vemos esta zona con más aumentos, fijaos aquí esta estructura. La podemos detallar un poquito mejor así en rojo. Y esta estructura es una estructura que tiene como una especie de ramita con la cual se engancha a la superficie del virus. Y luego tiene una zona globular aquí. Aquí podemos sacar este peplómero del coronavirus Sars. Lo podemos ampliar y lo podemos dividir en sus tres componentes, que son tres copias de una proteína. Lo hemos desenrollado, ¿de acuerdo? Y esta es la proteína S. Por esta región se une a la membrana del virus. Y esta región que veis aquí es lo que forma la bolita de la superficie del peplómero. Y es esta bolita la que contiene los dominios de unión al receptor. El receptor es una proteína que expresan las células frente a la cual la proteína S se une para entrar. ¿Y dónde se une? Aquí. Este es el receptor que utiliza el virus para entrar en la célula y se llama AC2. Así que, como ya os he dicho antes, la proteína S, esta de color azul, el peplómero, es la llave de entrada a la célula. Aquí está el receptor AC2 que está presente en la superficie por fuera de la célula. Y esta es la célula, el interior de una célula con su núcleo. Entonces, si el coronavirus se une al receptor, entonces, mediante un proceso que no voy a explicar, libera su información genética en forma de RNA, de lo cual ya hemos hablado previamente. Y hay una proteína que se llama la polimerasa viral y la replicasa que lo que hace es multiplicar este genoma de coronavirus y cuando se producen las proteínas de coronavirus se ensambla y sale de las células. Este tema ya lo hemos tocado antes, pero aquí lo importante es que tengáis en cuenta que es esta proteína la que tiene que unirse, pegarse físicamente al receptor para que el virus pueda infectar la célula. Como ya hemos mencionado en otros vídeos, una vacuna realmente es una manera de simular una infección, pero sin meter el virus peligroso. Las vacunas en general están hechas de dos componentes y la vacuna de IPRA y las nuestras, pues están hechas de esta manera. Tienen un componente viral que en este caso contiene la proteína S, el peplómero o la espícula del virus. Este es uno de los componentes que nos van a inyectar. Y luego tiene también un compuesto que se llama adyuvante, que lo que va a hacer es generar una inflamación en la zona de inyección. ¿Por qué? Porque esta inflamación de este adyuvante hace que se activen las células asesinas naturales, natural killer, que son estas de aquí con un machete. También hace que se activen unos detectores que tienen todas nuestras células de peligro y entonces nuestras células, una vez que nos han inyectado la proteína S y el adyuvante, lanzan mensajes de alerta que se llaman citoquinas, para advertir al resto del cuerpo. Es como una especie de mensaje que circula por la sangre y entre otras cosas nos genera fiebre. Muy bien, entonces la inyección de proteína S junto con el adyuvante es suficiente para despertar la respuesta. Y esto de aquí es lo que sucede a lo largo del tiempo después de inyectarnos con proteína S purificada. Fijaos, no estamos utilizando el virus, estamos utilizando esta proteína pura. Estos peplómeros puros no hay nada más, hay esta proteína y adyuvante. Al inyectar esto, esto hace que estos sensores que tiene nuestro cuerpo y las células asesinas naturales crean que nos está atacando algo que contiene proteína S. Y entonces a lo largo del tiempo lo que sucede es que al llegar el día 14 aproximadamente después de esta inyección, se nos generan anticuerpos de tipo IgM, aquí está, que lo que hacen es neutralizar el virus por unión con la proteína S. Y se nos genera una cantidad muy grande de nuestros soldados de las defensas, entre los que tenemos linfocitos T con sus ametralladoras, que son citotóxicos, matan células infectadas, y nuestros linfocitos B, que son los arqueros, que lanzan los anticuerpos IgM y en algunas ocasiones IgG, y estas flechas son las que se unen al virus y lo neutralizan. Bien, pero una vez que hemos desarrollado este ejército, si es la primera vez que nos pinchan con una vacuna, estos anticuerpos decaen muy rápidamente y también nuestro ejército y por eso se pone a las 2-3 semanas una dosis de recuerdo que contiene exactamente lo mismo. Y esto hace que de una manera muy 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 rápida cambie y se nos produzcan un montón de anticuerpos, pero esta vez de tipo IgG, que son más eficaces, que duran 6 meses o un poquito más. Y también se nos mejoran las defensas que se nos habían generado previamente, por eso son de color rojo. Y al final de esta pauta de inyección y recuerdo, el objetivo es generar linfocitos T, memoria de alta duración, y linfocitos B, memoria de alta duración, de larga vida. Pero es importante remarcar que esta respuesta solo va dirigida frente a la proteína S. ¿Por qué? Porque es lo que estamos poniendo en la vacuna. No es frente al virus completo, sino solo contra la proteína S. De todos modos, parte de la respuesta de la vacuna y por la cual nos protege frente a una infección es porque los anticuerpos que están generados frente a la proteína S son clave para neutralizar el virus. Entonces tenemos aquí una célula que está siendo infectada por coronavirus. Y bueno, pues somos una persona que se ha vacunado con la vacuna. Bien, si la vacuna nos ha generado anticuerpos que se van a unir a la proteína S, porque son específicos de la proteína S, el virus queda cubierto y ya no puede unirse al receptor de la célula y no puede entrar. Pero en el caso de que tengamos un coronavirus, que como ya hemos tratado este tema previamente no lo voy a explicar mucho más, pero que sea una variante que tenga muchos cambios en la proteína S, esto puede hacer que esta neutralización por anticuerpos sea poco eficaz y no suficiente para prevenir esta infección por el virus. Entonces, no solo es importante la vacunación, sino frente a qué antígeno estamos generando la respuesta. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos producir y purificar proteína S en el laboratorio para generar nuestra vacuna? Pues bueno, hay realmente muchos sistemas y no os voy a aburrir explicándoos cada sistema. Voy a poner este, que es el ejemplo de las vacunas que ahora mismo se están administrando por parte de IPRA. Se pueden utilizar células eucariotas. Las células eucariotas son las células de mamífero, como las nuestras, ¿no? Pues tenemos 293T, CHO, BHK, son varios tipos de células que se pueden utilizar. Pero en concreto, IPRA y nuestro grupo hemos utilizado un sistema de producción de proteínas utilizando un virus, un virus de insecto, que se llama Baculovirus, y generamos la proteína utilizando células de insecto. Y aquí es lo que hacemos. Básicamente, es un procedimiento muy parecido al que podéis encontrar en los vídeos de las vacunas de Mariano Esteban, de Luis Enjuanes y las basadas en adenovirus. La idea es introducir un gen que codifica la información necesaria para que la célula nos produzca la proteína S y lo incorporamos en un Baculovirus recombinante. No os voy a explicar en detalle en qué consiste la técnica, pero es muy parecido a, si queréis volver al vídeo de Mariano Esteban, a la vacuna de Mariano Esteban de generación de esos virus recombinantes. Entonces, tenemos nuestro Baculovirus, es muy bonito, parece así como una especie de bastoncillo, y nosotros generamos en el laboratorio este tipo de Baculovirus que ahora contiene la información para generar la proteína S de COVID. A continuación, producimos, generamos esa proteína S infectando con este Baculovirus células de insecto en grandísima cantidad. Este es un trabajo que está dirigiendo Grashina Kohan en el laboratorio junto con otros colaboradores. Y, bueno, pues todo esto que os estoy enseñando ahora, que os voy a enseñar ahora, pues son datos generados de nuestra vacuna en el laboratorio, que no es muy diferente de la vacuna de IPRA, aunque sí tiene algunos detalles que voy a mantener confidenciales, porque no se pueden desvelar por el momento al público hasta publicar el trabajo o patentar la vacuna. Pues, bueno, aquí tenemos las células que se utilizan para que nos produzcan la proteína de la vacuna. Son células de insecto, SF9. Y aquí las veis redonditas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros metemos el Baculovirus aquí dentro y quedan infectadas. Y esto, por ejemplo, es una foto muy bonita del trabajo de Grashina, donde dentro de las células de insecto se produce tanta, tanta, tanta proteína que nos queda en forma de granitos, de gránulos. ¿Veis estos granulitos de aquí? Esto es la proteína que está formando en grandísimas cantidades este Baculovirus en células de insecto y se llaman cuerpos de inclusión, porque se producen a niveles impresionantes. Estas bolitas que veis por aquí. Esta es la célula y las bolitas con la proteína que están produciendo los Baculovirus en estas células. Luego, cogemos, disolvemos estas células y nos podemos quedar con las proteínas que están expresando. Podemos comprobarlo por una técnica que se llama Western Blood, que básicamente esta bandita que veis aquí es simplemente una proteína que ha corrido en un gel. Un poquito parecido a los test de COVID, que ponéis la muestra y se ve una bandita después de correr. Una vez que hemos producido toda esa cantidad de proteína, hay que purificarla para que solo tengamos proteína en nuestra vacuna. Y la proteína es, y eso lo hacemos por cromatografía. Y se utilizan equipos como, por ejemplo, este Lacta Purifier. Nosotros tenemos una versión de este equipo en el laboratorio, donde utilizamos unas columnas que hay aquí, que se llaman columnas de cromatografía, y la proteína, la mezcla de proteínas de insecto con la proteína S entra por aquí, y al final, cuando sale por el otro lado, tenemos únicamente la proteína de nuestra vacuna pura. No os voy a explicar con detalle por qué es así y cómo funcionan estas columnas, porque hay varios pasos de purificación, pero que sepáis que esta es la manera en la que se producen las vacunas de proteína. Y bueno, pues así es como se genera la vacuna y la de IPRA. Yo solo os puedo enseñar los datos de nuestra vacuna. Entonces, aquí vemos todas las proteínas, cada bandita que veáis aquí es una proteína. Entonces, en las células de insecto se infectan con baculovirus y a diferentes tiempos vamos viendo si se nos produce nuestra proteína. Fijaos la cantidad de proteínas que tienen las células de insecto. Un montón, un montón. Y conforme va pasando la infección, la proteína de interés se nos va acumulando. Entonces, cogemos estas proteínas y mediante ese proceso de purificación, si veis, en cada fracción que se obtiene de la cromatografía, que no os lo voy a explicar con detalle, pero al final podemos seleccionar unas condiciones donde fijaos qué montón de proteína hemos logrado purificar a partir de toda esta mezcla de proteínas de insecto y la nuestra, la que queremos. Y lo tenemos en un nivel de purificación muy bueno. Fijaos que si cargamos un poquito menos el gel no se ven otras proteínas. Y así, esta es la primera ronda de purificación. Y así continuamos con varias rondas de purificación para asegurarnos de que el producto está limpio. Y nos quedamos finalmente con la proteína que hemos purificado en muy grandes cantidades. Los que tengáis experiencia en biología molecular y en este tipo de cosas, os habréis dado cuenta de que no pongo unos marcadores de tamaño y cosas así, porque tengo que dejar parte de la información confidencial. No puedo divulgar en qué consiste nuestra vacuna y por qué es diferente de la de IPRA. Pero lo que quiero transmitiros es que sí que hemos logrado generar varias versiones que estamos probando y son versiones ya de proteína pura. Aquí tenemos nuestra proteína purificada. Pero a continuación tenemos que seleccionar un adyuvante adecuado para poder generar esa respuesta de peligro, de inflamación a la hora de inyectarlo en nuestro cuerpo. Y tanto la vacuna de IPRA como nuestra selección de adyuvante es el que se utiliza en la vacuna de la gripe. ¿Por qué? Pues porque se utiliza muchísimo, tiene muy pocos problemas, suele dar pequeños procesos febriles en rara vez. No es como la de RNA, ¿no? De Pfizer, que te puede generar una fiebre bastante alta. Entonces, es un adyuvante bastante bueno para las vacunas proteicas. Y este es el adyuvante, es el MF59 o escualeno. El escualeno es un lípido. Aquí tenéis la fórmula. No me voy a molestar en describiros cómo es la fórmula, pero es como una especie de aceite que se descubrió por primera vez en tiburones. Por eso se le llama escualeno, de escualo, ¿no? De tiburón. Lo que pasa es que hoy en día se hace por síntesis química. Se coge un tiburón, se le mata y se le saca el escualeno, ¿no? Y lo que hacen estas moleculitas es, veis estas bolitas aquí con estos rabitos aquí, es que nos forman o así como unas gotículas, como si fueran gotas de aceite. Y aquí dentro de estas gotas de aceite, dentro del escualeno, se nos quedan nuestras proteínas de la vacuna. Y cuando nosotros inyectamos todo esto en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo reconoce que este aceite es extraño y cree que está siendo atacado por una bacteria o por cualquier otra cosa. Podríamos haber elegido otros ayuvantes. ¡Ay! Hay una buena colección de ayuvantes, pero este es bastante bueno y bien conocido. ¿Por qué utilizar estas vacunas de proteínas? En primer lugar, están muy bien definidas químicamente. Nosotros las producimos, sabemos que tienen muy buena pureza. El ayuvantes de síntesis química también. Es muy pura, la proteína no es infecciosa en absoluto y además no debería dar ningún tipo de problema una proteína. El ayuvantes de los más conocidos. Y la producción de las proteínas es muchísimo más barata y escalable en bioreactores que las vacunas RNA, por ejemplo, o las vacunas basadas en vectores virales. Y diréis, entonces, ¿por qué se utilizan las de Pfizer y las de Moderna? Bueno, esas vacunas se han subvencionado porque las empresas las generaron muy rápido. Y a pesar de que son muy caras, la Unión Europea y Estados Unidos subvencionaron esas vacunas de tal manera que a nosotros prácticamente no nos cuesta nada, pero eso lo tiene que pagar el Estado. Por ejemplo, una vacuna de RNA, pues no sé, puede costar entre 50 y 100 euros por dosis, más o menos. Una de proteínas puede llegar al euro, 2 euros por dosis. Son como las vacunas de la gripe, baratas, escalables y fáciles de producir. Desventajas. Bueno, estas vacunas son de las primeras utilizando el sistema de producción de baculovirus. Entonces, las células de insecto meten alguna modificación en las proteínas que no es exactamente igual a la que haría nuestras células. Las diferencias no son muy grandes, pero bueno, es algo que todavía no conocemos muy bien. En ser humano, aplicado en ser humano. Y pueden hacerse también, esto más que una desventaja, es una ventaja. En el caso de que igual la producción de proteínas de baculovirus de algunos problemas o no de una respuesta tan eficaz como produciéndolas en otro sistema, siempre se pueden hacer versiones en células de mamíferos, incluyendo células humanas. Esto se puede hacer, es más caro, es más lento, la vacuna es más cara, pero se puede hacer. Bueno, lo único que me queda es agradeceros por vuestra atención. Este ya es el último vídeo en la serie de vídeos de vacunas, porque el resto de vacunas que se están generando y aplicando son básicamente versiones de lo que os estoy mostrando aquí. Así que a partir de ahora, pues haré algún vídeo de coronavirus MERS o de algunos otros temas, más enfocados quizás a cáncer, para que podáis seguir el trabajo que hagamos en el laboratorio o también describir los avances que vayamos haciendo, ya sea en coronavirus o en cáncer. Muchas gracias por vuestra atención y os invito a suscribiros al canal. Muchas gracias.